Buenas noches a todos, sean bienvenidos a nuestro bello puerto de Acapulco. Y a la celebración del matrimonio civil entre Brian y Laura, dos países uniendo a su amor. Hoy, 9 de febrero del año 2017, se trata de una gran fecha para Brian y Laura, así como para sus familiares, amigos y conocidos. Pero también se trata de un acontecimiento trascendental para el Estado y el municipio. Reciban un cordial saludo de la Dirección Municipal del Registro Civil y en particular a los contrayentes unas sinceras felicitaciones del licenciado Evodio Velázquez Aguirre, presidente municipal de Acapulco. Soy la licenciada Ana Berta Orellana Rayet, oficial del Registro Civil número 48 de Costa Azul, donde quedará sentado su matrimonio. Es un honor para mí ser la persona que le dará forma legal a tan importante unión, por lo cual nos hemos reunido para celebrar la consolidación formal de ese sentimiento maravilloso llamado amor entre Brian Antonio, Ruyan Oliver y Laura Vivian Espoya Solano, que va más allá de un trámite cívico y legal tan importante y trascendente para sus vidas. Antes de continuar, y en cumplimiento de la formalidad que la ley exige, le pregunto a todos los presentes, bajo protesta de decir verdad, si existe algún impedimento legal para las celebraciones de matrimonio civil. ¿No los escucho? Muchas gracias, señora Cigüeya. No sin antes preguntarle a los buenos agentes. Gracias. ¿Es tu voluntad contraer matrimonio ante la ley y ante la sociedad con Laura? Sí, ya sé. ¿Por verdad, me dijeron? ¿Tú tienes una foto? A mí me dijeron. Laura. ¿Es tu voluntad contraer matrimonio ante la ley y ante la sociedad con Brian? Es mi voluntad. Como las respuestas son afirmativas, procederemos a legalizar el acta con firmas y huellas de los padres, de los testigos, testigos de honor y los novios. Por lo cual, pido a todos, pueden tomar asiento y pido la presencia en este momento del papá del novio, el señor Antonio Rullán Dícter. Linda Oliver de Rullán. Linda Oliver de Rullán. Linda Oliver de Rullán. Amigos del novio, prima Maya Elizabeth Millan Ore. Amigos del novio, primavera. Amigos del novio, primavera.